Durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, declaró a este organismo interinstitucional en sesión permanente. Además, presentó el Plan de Riesgos Meteorológicos 2024 para hacerle frente a los fenómenos con responsabilidad, voluntad y coordinación, mismos que estarán afectando al Estado durante los próximos meses. Quienes formamos parte de este consejo, pues tenemos una gran responsabilidad e irrenunciable con todas las familias de Guerrero, misma que habremos de cumplir si en primer lugar actuamos en perfecta coordinación. Yo siempre he dicho que debemos siempre permanecer unidos, coordinados, trabajando. Una persona, por muy buena que sea, no va a poder con todo el trabajo. Necesitamos de la suma de muchas voluntades, de la suma de todas y de todos para que este trabajo, pues, se pueda realizar de la mejor manera. Autoridades de Protección Civil de los altos mandos de la Marina y Sedena, así como de diferentes sectores de la sociedad, en la decimosegunda región naval, la gobernadora entregó el Plan de Riesgos Meteorológicos 2024, donde ante la ocurrencia de un huracán de categoría 2, la evacuación de zonas será inminente. Hizo un llamado a las y los ciudadanos de todo el Estado de Guerrero para que hagan caso a las recomendaciones del gobierno estatal en los canales y frecuencias oficiales, no hacer caso a infodemia o fake news que pudieran alterar el orden social. La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024 inicia este miércoles 15 de mayo y ante la posibilidad hiperactiva de los sistemas, se deben estar atentos a las recomendaciones. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos